El Magisterio se encuentra preocupado por la situación de seguridad de los maestros en el país. Se anunció por parte de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación que estarán a un paro de 48 horas por las amenazas de las que han sido víctimas varios maestros, por la defensa de la vida y en nuestra región por los conflictos que se han vivido en los últimos días con el paro armado. Por la defensa de la vida y por el derecho a la salud del Magisterio Colombiano, ya en vista de que hemos recibido muchas amenazas a nivel nacional, el Comité Ejecutivo y en muchas regiones hay desplazamiento y amenaza de docentes en todo el territorio nacional. Entonces, por ese motivo es que estamos convocando a este paro y haciendo esta movilización. Según manifiesta el presidente Asinoro Caña, han habido múltiples ataques a los profesores en todo el país. Muchos de estos casos han terminado con la muerte de estos profesionales y no han visto una muestra real por parte del gobierno para protegerlos. Es muy complicado, siguen las amenazas por parte de grupos al margen de la ley y entonces este es prácticamente el motivo. Realmente es muy preocupante lo que nos está ocurriendo aquí en la zona o en la región. Tenemos algunos municipios y algunos corregimientos que ya tienen alrededor de 15 días no van a poder ejercer las clases, los docentes no se han podido trasladar y la otra es que si asisten los docentes, los padres de familia no envían los hijos hacia las escuelas por el temor a quedar dentro del fuego cruzado, dentro de todas estas dinámicas de terrorismo que estamos viviendo en la región. De igual manera, el día viernes se hará una concentración en la Fundación Médico Preventiva para exigir mayor servicio de salud para los educadores. Estamos recogiendo información para colocar tutelas, entonces la estamos llamando como si fuera una tutelatón el día viernes. Ojalá que todos los docentes que tengan algún problema en el servicio de salud, pues que lleven la información para poder montar estas tutelas y presionar más a la Fundación Médico Preventiva que nos está prestando muy mal servicio. Por estos sucesos, el Magisterio anunció que convocará un paro nacional de 48 horas los días 20 y 21 de febrero por la vida, por la paz, por la democracia, porque verdaderamente se generan condiciones para cumplir con el ejercicio de los docentes en las zonas más apartadas del país.